Señoras y señores, yeah, yeah Bienvenidos mis amigos que se pone a divertir Con la magia que no debes confundir Con el show mix recorriendo el país Creando las cosas que te hacen bien feliz Y uno, dos, tres, cuatro, probando Ese es el extremo que está mezclando Ahora dice, cuando se quiera ¿Dónde están los enamorados? Levanten las manos arriba por favor ¿Dónde están los que casi se toman venenos? Por esa pelada Alza la mano Tabacuno Alza la mano Tupigachi Levanten las manos, levanten las manos, ya Oye, como dice ¿Cómo está Chisela? Dice, a los tiempos El oso grande, ya Oye Califo, levanten las manos Vamos a cantarlo, todo el mundo dice Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Quiero que te la prenda completica, te aparece Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Quisiera hacer lágrima para nacer en tus ojos Crecer en tus mejillas Y morir en tus labios Extremo DJ Hay hombre ¿Dónde está Lopana? Que alguna vez conocen Colombia Los que conocen Colombia Levanten la mano Levanten la mano Los que conocen Colombia ¿Cuántos han vacilado con una colombiana? Oye Saludo para la gente de Bikini Open A la gerencia total Alex y Jenny A todos los amigos de Chabacundo Vamos a cantar Lo dice Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son No son No son como yo creía Seguro Los caminos de la vida A la gente de la esperanza Diego FM ¿Dificio? Señoras y señores ¿Cuál es ese pana que es hasta las huevas de los califos? Levanten la mano ¿Cuál es ese pana que es hasta las huevas? Que cuando su amigo se chuma Le va llevando ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es ese pana? ¿Cuál? Le va llevando el celular, la billetera y la plata Para que no se pierda Oye Sí, seguro Esto es Extremo DJ La máquina de la música DJ Extremo Maldito Estrategia Oye Estrategia Para los muchachos de todas las zonas ¿Cuál es el pana que no se ahueva nada y a nadie? ¡Levante la mano! ¡Escucha! Depende del que camina delante de una zona oscura Los que conocen Quito Levanten la mano Los que conocen Quito ¿Cuántos han caminado por San Roque El barrio más bravo? A las 2, a las 3 de la mañana Oye Malaventurado Será que aquí está el sonero Pues que gallero mata Termina sin tomar Oye Calipos Vacila, vacila, vacila La botella Se está tomando allá Pero por qué Porque al sonero Porque no tienes que agir la boca Porque mal te provoca Algún día le tocará lo que le toca A los panas en la esperanza Levante la mano Si están por acá ¿Cuál es el pana que se ha criado en la calle? No se avergüenza Levante la mano Vamos a cantar a los panas que se la saben Comentica esta canción Como un guerrero Suerte al caminar Pizar el suelo Por donde vayas Lo que hacen grafitis en la pared ¿Dónde andas? Oye, sigue, seguro Juega con el fuego Como un guerrero Suerte al caminar Los que le conocen Estrategia en vivo y en directo Levante la mano, por favor Sigue Yo no sé si está por ver Seguí el día de mañana Estrategia Si no me equivoco A la otra semana Juega con el fuego Como un guerrero Los panas que saben vacilar El hip hop El arte urbano Levante la mano, por favor Sigue ¿Cuál es ese pana que Cuando se acaba un evento Entra al barrio Silbando como si no pasara nada? ¿Cuál es el pana que no le tiene miedo Ni a la muerte? Levante la mano, por favor Hoy día vas a morir Sigue, ¿te parece? Señoras y señores Eso es Xtremo DTJ Oye ¿Dónde está el pana que se la sabe? Levante la mano El pana que ha terminado con su pelada en este mes ¿Dónde anda? Oye A los calipos estamos tomando ¿Sí o no? ¿Sí que está tomando? Vamos a cantar y decirlo Ya Ahora No me sé la gente de Cayenne ¿Qué? No me sé la gente de Cayenne Yo no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Vamos Ya no te puedo amar ¿Dónde está la gente de Yuranes y Zoteca? La gente de Juan Montalvo ¡Sue! Oye Califo ¿Dónde estáis? ¡Sia! ¿Dónde está la mujer que ya no confía en los hombres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señal a los panas que estamos con Parvielas por acá Quiero que le señales a ese pana Al más inquietoso de tu grupo Señalale cuál ¿Cuál es el más inquietoso de tu grupo? ¿Cuál? ¿Cuál es ese pana que te dice Oye mijo, vamos Parvielas o te meas ¿Cuál, cuál? Señalale cuál ¿Cuál es ese pana inquietoso de tu grupo? ¿Cuál es ese pana que a la vez Es odiado por tu mamá Porque te invita a tomar Pero querido por tus amigos ¿Dónde andas? Sigue Señoras y señores Es el extremo DJ Eso es música a la vena ¿Ya te parece? Vamos a cantar Los uniones y Zoteca La gente Vamos a cantarlos Dale Quiero que lo sientas y lo escuches ¡Ahora! En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Que un día no estará Sí, seguro Para todos los amigos DJs Y colegas animadores Ya tú sabes A los buenos de los califos Parece que ya se me chumaron ¿No es cierto? Ya vamos a seguir bailando Vamos y acá ¿Te parece? ¡Extremos de gay! ¡Y maldito! Ya hay tus sentidos Javier Torres E-e-e-e-es DJ extremo ¡Maldito! Señoras y señores El momento preciso Es seguir subiendo A la temperatura al más alto nivel. Gracias, Callan, Bejo con Montalvo. Bienvenidos y bienvenidas. Ladies and gentlemen. Welcome to People of the Party. ¡Sube! Para que no salta porque lo tiene chiquito como el Chucky. Vamos a saltar. ¡Muy bete! ¡Muy bete! ¡Muy bete! ¡Muy bete! ¡Ahora! ¡Inc didn't! El extremo en tus oídos. Obvio, es como en la película. ¡Papete! ¡Subate! Súmate que púbate 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 ¡Vamos! ¿Dónde están Azuka? ¡Levanta la mano! ¡Muévete! 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 ¿Dónde está la gente que bailó en aquellas épocas con la Super Beat? ¡Levanten la mano! ¡Los panas que vacilaron! ¡Garles! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Discoteca! ¡Levanten la mano! ¡Oye! ¡Vacílate esta nota! ¡Esta nota, Lucia! ¿Cómo va? 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 ¡Instrúete! ¡Extreo, DJ! ¡Oye, Califos! ¡Cómo vacila esa nota, Miguel! ¡Garles! ¡Yah! ¡Seludos a la gente de Gisela, Miguel! ¡Esta noche está por acá! ¡Seludos a la suerte de acá! ¡Saludos para el Zuka! ¡El Zuka, Zuka, Zuka! ¡Instrúete! ¡Vámonos! ¡Vámonos a vacilar Chacumare! ¡Vamos a ver cómo se vacila esta nota acá! ¡Dónde están Los Califos! ¡Dónde están Juniales, biblioteca Juan Montalvo, Saludos a la gente de la vieja guardia Que vaciló por container Oye A los panas que vacilaron Desde aquellas épocas Por Rai Fiver A los panas Son los hinchas de la liga A los panas del Barcelona También queremos saludarles ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, seguro Barcelona, Barcelona Alza la mano Vamos a ver cómo suena la gente De la parte posterior Eso sí, seguro A la gente que está haciéndole Parabénlas, parabénlas, parabénlas Sí, sí ¡Adiós, Díaz, Jorge! ¿Cómo estás? Saludos para el INSEE DINSEE La potencia Qué chévere, qué chévere ¿Dónde se han, para que no se muevan nada? Arriba, 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 arriba Vamos a bailar, vamos a bailar Oye, Juan Gonzalo Levanta la mano Y un gran instintoteca ¡Escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde está la gente que es el several Y no lo de esa música? Los que ha vacilado por la biblioteca Poder Vamos a ver cómo se mueve ¡Ya! ¡Ey! Escucha ¿Dónde están los bichos de Barcelona? ¿Llegaron sí o no? ¿Los delanías dónde andan? ¿Dónde están los bichos de la soltería? ¡Al delante! ¡El poder! ¡Extremo DJ! ¡Ahora! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos a ver cómo lo sube este califo! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Oye, Quirro! ¡Vete! ¡Esa gota lucha! ¡Una bola tigla! ¡Vamos a vacilar! ¡Los panas que vacilaron por carne! ¿Dónde están las gente de la vieja guardia? ¡Los panas, tecnólogos! ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¡Seludos para Alex y Jenny! ¡Susgar y sin su chica! ¡Susgar! ¡La gente de Caillame Juan Montano! ¡Ana bola tigla! ¡Ana bola tigla! ¡Iz марia! ¡Dónde andan? ¿Dónde andan para que seamos al juicio? ¡Levanta la mano! 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 ¡V cultivando música! ¿Dónde está el agente soltero de la noche? No le veo a los solteros, a los solteros Le voy a clavar ¿Y qué pasó con agentes solteros? ¿Dónde andan? Seguimos subiendo la temperatura, ¿te parece? Ahora Califos, buenas noches Señores de la Esperanza, ¿cómo estás? Nos van a seguir La Llega y Tabacundo, ¿cómo estás? Oye, Jorge Un poquito de volumen, ¿ya? Es que yo tengo la voz capita, mijo, sin dimensión Eso, ahí estamos, ahí estamos Bueno, eso ya sabes Ahora, señoras y señores ¡Cállame, buen muchacho! ¡Dale! ¿Dónde está la gente soltero de la zona? ¡Ahora! La gente de Tabacundo, no se veo, no se veo, no se ve ¡Daleo! ¡Sí, es el V21 junto al bar! Y aún ¡Ahora! ¡Ahora! Oye a los amigos de Cállame, 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 Cállame Eso no se hace para acá Escúchalo Inuncio Toma que toma que toma Toma que toma que toma 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 Toma Hey 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 ¿Dónde está este soltero? ¡Soltero arriba! ¡Alócate, chico loco! ¿Dónde está lo que está tomando Java de cerveza? ¡Alce la botella, alce la botella! ¡Ahora sí! ¡Embálate, Villave, embálate ahora! ¡Ahora es el momento, Calibos! ¡Ahora es el momento, Juan Montalvo! ¡Ahora es el momento, Juan Montalvo! ¡Se lo va a toda la gente saltadora, ¿qué tal? ¡Voy a la gente saltadora! ¡Solo para el azúcar! ¡Oye, el azúcar siempre queda, cada baile que voy! Cada baile que vengo siempre... ¡Escúchalo! 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 ¡Dónde está lleno FM! Se pasa el aire, para ti mi hermano ya sabes Se viene la locura, se viene la locura, se viene la locura, la locura, la locura ¿Dónde son los pelados que se han pilas? Levanten la mano los que se han pilas ¿Cuál es el pana que no es dormido? Levanten la mano, ¿cuál, cuál, cuál? Solo vete la gente que se han pilas, empieza a vacilar en este momento Ahora, extremo ¡Ahora! ¿Dónde están los califos? No te veo califos Seguro está chupando, está bailando ¡Eso es! Música ¿Dónde está la gente? ¿Cómo estás? No te veo A la gente calla, me levanten la mano A los panos de la esperanza, ¿cómo estáis? Hoy llegamos acá A dar esta música Relajante a tu cerebro Súbete Se logra mi pana Lince Otra vez que hace los meses le veo Dios les va a dar mi hermano, Dios sabe Vamos a tomar una cerveza Vamos con mis amigos el azúcar ¡Anócate chico loco! ¡Anócate chica loca! ¡Yo! ¡Yah! ¡Yah! ¡No regreses a los panas en Tabacundo! ¡Levanten la mano por favor! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué pasó en Azuka? ¿Qué pasó en Azuka? ¡Ya tú sabes! ¡Dónde están los saltadores de la vieja bandia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia este bandia! ¡Dios mío! ¡No me ha sabido mezclar! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Señoras y señores! ¡Sin más preámbulo! ¡Quiero presentarles a mi marido! ¡Ay! Perdón a mi DJ! ¡Ja, ja, ja! ¡Él es el extremo 100% original! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Sigridown! 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 ¡Oye! ¡Hola cabeza! ¡Bienvenidos a bailar! ¡Él es el extremo 100% original! ¡Meclas y remezclas y todo el scratch! ¡Cierra la boca y ponte a bailar! ¡Oye! ¡Parece, M Video Home depression! ¡Cola! ¡on a ver! ¡Eso, Early! ¡Eso, Early! ¡Wow, Early! ¡Wow! ¡Tillín! ¡Wow! ¡Sigridown! ¡Sigridown! ¡Saludos para el John Masser! ¡Sigridown! ¡No! ¡Parece, Bernard! Oye Tilín, ahora Tilín Vaya Tilín, a la mierda Tilín ¡Qué chavales! ¡Oh Tilín! Ahora Vacila, 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 vacila ¡Califo, si callame, le va a hacer la mano! ¿Dónde son los panas de Estabacundo? ¡Hoder, hoder! Y los panas de La Liga Y los panas en Barcelona ¡Alóquia, qué chico loco! ¿Qué pareces? Ahora Ahora, 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 ahora ¿Dónde son los que bailaron por abajo? ¡Levante la mano! ¡Los que bailaron por abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Saludos a todos los amigos bailadores! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene toda la música! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Vale! 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 Bailo pelado nos parecía bailar en salta que salta Bailo pelado nos parecía bailar en salta que salta Bailo pelado nos parecía bailar en salta que salta Grabado pila la adoración del día lunes Bueno, si no se van de feriado, ya saben ¿Dónde están mis panas de los retos? Tenemos celulares al aire Saludos a los retos, saludos, saludos ¡Echo bien! Ahora mi brother Vacila, vacila Vacila, 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 vacila Y los monos de los EOS Ahora Cameras Donner ¿Seguimos o paramos? Queremos hacer el cambio a la música ¡Súbete! Saludos a los ganas y jugo montado como estáis ¡Oye, Popeye! ¡Oye, Edson! En parte de los mayas resultaron ¡Ya! ¡Y nos vamos a mover más el putas! ¡Ahora sí, toda la gente bailadora! ¡Dale! ¡La gente que está chupando! ¡Ya es, ya es! ¡Dónde están las gente que está chupando! ¡Ya es, ya es! ¡Ahora sí, toda la gente que está chupando! ¡Sí o no! ¡Ya no! ¡A secas, a secas! ¡Señoros y señores! ¡La música! ¡Ahora sí, la música! Saludos a todas las chicas que se llenaron sin el permiso del marido ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Go! ¡Señoros y señores! ¡A la gente es Juan Gonzalo! ¡Señores, ya están! ¡A las chicas! ¡A las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Únsica de ademora! ¡Ahora! ¡Hola! Móvete ¡Oye! Me dice Israel Maldito ¿Dónde están los panes que vacilaron por la night fever? ¡Rebáte la mano! ¡Seguro! ¿Dónde están los que alguna vez bailaron con Charlie en la Golden? ¿Se acuerda o no se acuerda? Solo el un baño para los guetos Atentos y los guetos Levante esa mano, mi brother ¡Ahora! ¡Dale su besito, móvete! ¡Esto es el Remix! ¡Ven cosecándote en la playa! Armando que aquí te lo pido, te lo pongo Lo tiempo suficiente que esa noche te corrite Que baile esa nena Que se ve que esos hombres están siendo miseria Uno, dos, dos, uno, dos, tres, sonando Ese es el extremo que ya va mezclando Ahora D.A. cuando se quiera ¡Súper Fila! Check it out Ahora D.A. cuando se usa esta música ¡Ahora! Amor sincero, yo te di Amor sincero, yo te di ¿Te la sabes o no te la sabes, Juan Montalvo? Si no Los que se hicieron pedazos con esta música ¿Dónde andan? ¡Vamos a bailar! Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Saludos para Ixon D.A. Dime una vez que le conozco Saludos Oye No puede ser No puede ser para que alguna vez Le juró amor eterno a la pelada Y la pelada que se tragó Sus mentiras Por eso no te enamores Mejor vive la vida de solterizo Para que después no tengas que andar llorando ¡Ay, ay, ay! Y la gente que se ha tomado Salahueva ¡Levante la mano! Los que se han tomado De java y java ¡Levante la mano! ¿Cuál es el pana Que no le debe gastar 50, 100 dólares En una noche ¡Levante la mano! Saludos para los getos Los panas más solteros Que dicen borracho Pero responsable ¡Mirad! ¡Ahora! ¡Vamos a irse! ¡Oye! ¿Cuál es el pana Que no tiene feriado? ¡Levante la mano! El pana que trabaja El día lunes ¿Sónde data? ¡Por favor! El que no conoce Que es un feriado El que no conoce que es un feriado ¡Mirad! El que no tenemos un feriado El que no conoce que es un feriado ¡Mirad! ¡Has hecho un pan Las sentido sonar al mundo Os hace uner Bueno, Happ**** Oye ¿Cuál es el pana que han llorado Te tienes corazoncito porque acabas tu vida Ahora, yo no sé si amar o olvidarte Lo único que sé es que cada vez que te veo, me haces feliz Vacílame los brazos, Califos Vacílame tu pistola, Califos Vacílame tu cuchillo de hurra ¿Dónde está la gente? ¡Cállame! ¿Cómo dice? ¿A qué lo sientas? Oye, del tablo para los pinpokers Ahora están los pinpokers, llévate la mano Oye ¿Dónde se nos pone ese cabrón? ¡Nos vamos, Califos! Sí, la ve Así las tres anotan, mi brother, de una, de una ¿Seguro? Yo no sé por qué el extremo contrata animador si tiene música, pero solo para mandar y hacerles embalar a la gente Música a la vena Música a la vena Si algún día me llegara a faltar tu amor, ¿qué haría? Dijeron J Javier Porque mami, sos mi droga, ¿qué diría mi padre J Javier? Saludos para mi padre J Javier Mami, sos mi droga Sin ti no puedo vivir Música a la vena Música a la vena Música a la vena Música a la vena Algo Algo A mi me lo sirva mucho Oye, Juan Juan Carlos, ¿está vacilando, sí o no? Nos elevamos, obtuvo el poder Ahora Caballeros que están bailando con la chica más guapa Levante la mano caballeros que están bailando con la chica más guapa Y me enamoré, un sonrío, un cantador, hay que decirme que no me quiera Y me enamoré, un cantador, hay que decirme que no me quiera, un cantador, hay que decirme que no me quiera Y me enamoré, un cantador, hay que decirme que no me quiera, un cantador, hay que decirme que no me quiera Él es el maldito, el show mix, extremo DJ Ahora ¿Dónde están los chicheros? Levante la mano, solamente chicheros que no se mueva nada Levante la mano los chicheros, los chicheros, los chicheros ¿Dónde están las gente rumilón a Cayambe? Cayambe de mi vida, levante la mano Ahora Ahora sí Con los gallitos Y nos vamos Y se sigue Lizal el siguiente DJ Si no me equivoco, Lizen Lizen Saludos a Lizen, la última vez que nos vimos soy Matai Un gran recuerdo mi pana Y a Zay Ahí, Lizen Y la pelas Ay, ahí, ahí Esa Ok, bien, bien Nos separamos, extremo Nos separamos ¿Cuál se la sabe? ¿Cuál es el pana que se la sabe completa? ¿Dónde están los calipos? Los más vacilones, donde quieran y cuando sean ¿Cuál es el caballero que sabe amar y respetar a una sola mujer? ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Caballero que ama y respeta a una sola mujer! ¡Levante la mano! ¡Ay, ay, ay! Por donde vayas mi vida, por donde vayas mi corazón Siempre te voy a recordar ¡Oye! ¿Cuál se la sabe? ¡Te amo, te quiero! Esas fueron las palabras antes de que te vayas de mi vida Oye, callarme, Juan Montano ¿Cuántos sufrieron una traición? ¡Levante la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡G saw! ¡Caballero que ama y respetar a una sola mujer! ¡Me adoro cada día más! ¡Que tú неterscate tu amor! ¡No besaron a支 de Una Maltin y Chimbacay! ¡Porque Maltin y esas alas! ¡Porque Callame es las alas! ¡Porque los guetos son la salón! ¡Salud! ¡Qué sabe, salude! ¡Locos para la moza! ¡Salud para la gente de Chimbacaya! ¡Levante la mano! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Los panas de la liga! ¿Dónde andan? ¡Los panas de la soltería! ¿Dónde andan? ¡Los que son solteros se van a Quito hoy día! ¡Hoy día, hoy día nos vamos a Quito! ¡Los que somos solteros nos vamos a Quito de una! ¡Vámonos! ¡Con risos, salimos y laire! ¡Cabañeros que sufrió con los cachos! ¿Dónde andan? ¡Al cachudo, al cachudo! ¡Al cachudo se llena el cuello! ¡Y la cachuda, ¿dónde andan? ¡No, no, no, no! ¡Salud para todos los tiktokers que están por acá! ¡Sinco y se llena! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, qué rico, qué gracia! ¡Segueros y señores! Queremos darles las gracias a todos los panas que están todavía activados por acá. ¡Eso es Extremo DC! ¡Vamos a darle cambio también a otro de los grandes amigos ThinkSense en la música! ¡Gracias! 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 Gracias.